En el día de ayer se llevaron a cabo las elecciones nacionales PASO y arrojaron los siguientes resultados aquí en Las Rosas. Milley 3.156 votos. Bullrich 1.874 votos. Larreta 552 votos. Massa 911 votos. Grabois 213 votos. Moreno 109 votos. Bregman 50 votos. Schiaretti 528 votos. Biondini 17 votos. Cuneo 24 votos. Con estos resultados oficiales, claramente en Las Rosas dio como ganador a Javier Milley. Música Música CC por Antarctica Films Argentina